Escándalo en olivos. Solicitan comprar 11.8 toneladas de mejillones, tomahawk, bife de chorizo, bondiola y delicates en varias. El pasado 19 de abril, la Secretaría General de Presidencia autorizó un procedimiento de compras para la adquisición de carnes y pescados con destino a la Casa de Gobierno y la Residencia Presidencial. En esta nota solo nos vamos a enfocar en la lista de productos solicitados para olivos. Se trata de una licitación pública por 6 meses o hasta agotar stock, con modalidad de compra abierta por casi 12 toneladas de alimentos premium. De acuerdo al pliego aprobado por la Subsecretaría de Planificación, el gobierno solicitó adquirir los siguientes alimentos de primera calidad. 720 kilos de lomo de novillo sin cordón, 200 kilos de matambre, 300 kilos de bife de chorizo de novillo, 200 kilos de ojo de bife tomahawk, 120 kilos de pelleto de novillo, 500 kilos de vacío, 600 kilos de nalga, 500 kilos de asado, 100 kilos de chinchulina, 40 kilos de chorizo colorado, 60 kilos de porcilla bombón, 180 kilos de bife ancho, 180 kilos de bife angosto, 60 kilos de sobuco, 60 kilos de riñonada, 60 kilos de centro de entraña, 480 kilos de colita de cuadril, 720 kilos de roast beef, 1450 kilos de carne picada especial de novillo, 100 kilos de costillita de cerdo, 100 kilos de matambrito de cerdo, 500 kilos de bondiola, 50 kilos de churrasquito de cerdo, 150 kilos de chorizo bombón, 40 kilos de filet de abadejo, 45 kilos de mejillón pelado, 270 kilos de filet de merluza y 4.2 toneladas de pollo tipo clase A. El listado suma casi 12 toneladas de cárnicos y pescados a distribuir en un lapso de 180 días, lo que nos da un total de 66.6 kilos diarios para Alberto, Fabiola, el bebé y un selecto grupo de privilegiados. Mientras que para el resto de los argentinos el consumo bovino per cápita está en su mínimo histórico y continúa cayendo, en Olivos sigue la fiesta. ¡Gracias!